En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos Vive el campo El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado Con la agricultura y ganadería de Castilla y León Vive el campo Con Jaime Sánchez Cuellar Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio Hoy es miércoles 22 de mayo y hasta las 8 menos 10 vamos a contar Lo que está pasando en el sector agroalimentario Y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio La empresa KWS abre a los agricultores sus campos de ensayo de simancas en Valladolid Entre las novedades presenta este año una siembra de remolacha de otoño Para su cosecha ahora, al principio de verano Ante los inviernos cada vez más suaves La empresa investiga si es viable sembrar remolacha en otoño Aprovechar las lluvias de invierno y primavera Y obtener una producción de interés para la industria Que podría de esta forma hacer una doble campaña Luego conoceremos todos los detalles Debate en las Cortes de Castilla y León Sobre la polémica granja de porcino de Arauzo de Torre en Burgos El Partido Socialista asegura que se está dañando la imagen de Castilla y León Y el consejero de Agricultura responde que han quintuplicado los controles Y que la imagen no debe ser tan mala Porque en breve comenzará a exportarse también carne de ovino a China La denominación de origen rueda ocupa de nuevo la segunda posición En el conjunto de los vinos tranquilos, sin burbuja Con denominación de origen en España Con una cuota de mercado que alcanza el 14,5% Y hoy en nuestro espacio de agromaquinaria Vamos a conocer un nuevo modelo de Maschio Gaspardo en León Y los preparativos de la próxima Feria Agraria Que se celebrará en enero en Valladolid Daniel Angulo, como cada día nos trae la previsión del tiempo Hoy además es una fecha señalada A ver qué nos dice el refranero Daniel, muy buenos días Hola, muy buenos días Jaime Muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo Hoy es 22 de mayo Es Santa Rita y Santa Quiteria Bueno, pues dos fechas, dos santos que son una fecha de referencia Porque dice el refrán que el agua por Santa Rita todo lo quita Bueno, la verdad es que es un poco exagerado ese refrán Porque ahora el agua que está cayendo pues viene muy bien para el campo O también tenemos otro refrán que nos dice así Dice, hasta que no pases Santa Rita y San Urbano No te pongas de verano Es decir, que hasta estas fechas no hay que aligerar la ropa Incluso ya sabemos aquel refrán conocido castellano Que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo Pero bueno, lo que se aconseja es que hasta Santa Rita Digo hasta San Urbano Que fue el pasado domingo día 19 O hasta hoy Santa Rita O hasta Santa Quiteria No te quites, no te pongas de verano Quiere decir que no hay que aligerar la ropa Porque ya sabemos que mayo O puede hacer ya mucho calor O puede hacer mucho frío Es el mes que pasa En el que pasamos del invierno De las características del invierno Al verano Suele ser un mes netamente de transición De hecho ya el próximo 1 de junio Comenzará el verano De forma no oficial Sino meteorológicamente hablando Y hablamos de lo que ha pasado en las últimas horas Donde hemos vuelto a amanecer Con ambiente fresco Mínimas que han estado entre los 5 o 6 grados Fresco para la época del año que estamos Ayer tuvimos esas tormentas Esa línea de inestabilidad Que nos volvió a dejar tormentas Chaparrones Cantidades que incluso en algunas zonas Superaron los 10 litros Pero parece que hoy ya Las precipitaciones se van a ceñir A lo que es el tercio norte de la comunidad Es decir Va a haber algunos chubascos Algunas tormentas Sobre todo a primeras horas de esta mañana En el extremo norte de León En lo que es la zona no montañosa de León También de Palencia y de Burgos Pero ya las precipitaciones No van a afectar por ejemplo Al suroeste Salamanca Ávila Zonas del sur Donde va a haber nubes Nubes bajas ahora En estas primeras horas de la mañana Luego las nubes van a ir dando paso a claros Y esta tarde ya Ahí en esas zonas del sur Los cielos estarán poco nubosos Abundarán mientras tanto Los cielos nubosos en el tercio norte Con lluvias Algunos chubascos Pero ya nada que ver Con lo que tuvimos ayer Con esas tormentas Y esos chubascos Que fueron prácticamente generalizados En cuanto a temperaturas máximas Se mantienen frescas Tienden a subir un poquito hoy Pero se mantienen frescas En Ávila Está previsto que tengamos Alcancemos una máxima de 18 La mínima se va a mantener en 16 6 en Burgos Con 16 de máxima Ayer como tanta nubosidad En Burgos se quedaron en 15 Y hoy bueno En León Van a tener 15 grados Con mucha nubosidad Y algunas lluvias Pero ya nada que ver Con lo de días atrás 5 de mínima Tan solo en León 6 de mínima Se esperan en Palencia Con 17 de máxima 20 ya en Salamanca 20 ya en Salamanca de máxima Con 7 de mínima 18 de máxima en Segovia Con unos 8 grados de mínima 6 de mínima en Soria Con 17 de máxima 19 tanto en Valladolid Como en Zamora Con unos 8 grados de mínima En estas dos capitales Bueno como digo Hoy sí lluvias Pero ya en el extremo norte Abriéndose ya claros En el extremo sur Suroeste sobre todo Y con un ligero ascenso De temperaturas A partir de mañana jueves Ya no vamos a hablar De lluvias En ninguna zona Ya los cielos estarán Con mucha nubosidad Sí por la mañana En las zonas montañosas Pero a medida Que avance la jornada Las nubes van a ir Dando pasos a claros Solo que mañana Va a entrar viento De componente norte Nordeste Fresco Que va a hacer Que en las provincias Del norte León, Palencia, Burgos No suban mucho Las temperaturas De hecho se van a quedar Pues como las de hoy Entre los 16 18 grados Ya por el sur Sí que parece Que en Salamanca Por ejemplo Podrían superar Los 20 grados Y en Valladolid También alcanzar Los 20 grados Pero insisto Ya mañana No habrá que sacar El paraguas Ya mañana Se impone la estabilidad Se impone el anticiclón Con entrada de ese viento Del nordeste Las nubes Y veremos más el sol Jornada más soleada Que también Veremos el viernes El viernes será un día de sol Con amanecer frío Eso sí Mínimas entre 4 y 5 grados Tan solo Pero luego ya Con unas temperaturas Que van a estar Sobre los 22 23 grados Ojo porque el viernes Ya vamos a sentir Que llega la primavera E igualmente Va a ocurrir Durante el fin de semana El domingo Ya esperamos Temperaturas primaverales Incluso algo de calorcito Con máximas rondando Los 25 grados Y nos descartamos Que el domingo Se puedan superar Esos 25 grados Con aumento de nubosidad Por la tarde Esas son las previsiones De momento un poco Para el fin de semana Veremos luego Lo que pasa Porque parece que La próxima semana Volvería la inestabilidad Nada más por ahora Que tengan ustedes Muy buen día Muy buena jornada A todos Gracias Daniel Y con el tiempo así Pues la reserva hídrica De los embalses De la cuenca del Duero Se encuentra casi Al 92% De su capacidad Una cifra Que supone Casi 27 puntos Más que el año pasado Y 16 puntos Por encima de la media De los últimos 10 años Cifra muy favorable A la que están Contribuyendo Las lluvias Y las temperaturas Por debajo de la media Lo que ha supuesto Que las comunidades De regantes Aún no hayan activado Los riegos De forma generalizada Y eso que ya estamos En la recta final Del mes de mayo Y el PSOE Ayer en las cortes De Castilla y León Ha reprochado A la consejería De agricultura La situación Sobre la granja De Arauzo De Torre En Burgos Donde una organización Animalista Ha interpuesto Una denuncia Por maltrato animal El PSOE Ha afirmado Que el consejero No se puede permitir Más titulares Sobre granjas De terror Por el daño Que provoca A Castilla y León A lo que el consejero Gerardo Dueñas Ha respondido Que su departamento Ha quintuplicado Los controles Que establecen Los planes nacionales Escuchamos a Juan Luis Cepa Partido Socialista Gerardo Dueñas Consejero de Agricultura No podemos soportar Titulares Como otra granja Del terror No podemos soportar Que esta vez Haya tenido referencias A nivel De la presa nacional Y que desgraciadamente Si seguimos así Tendrá referencias A nivel internacional Vos y desgraciadamente También el Partido Popular Se posicionan en contra De la ley De bienestar animal Pero con esta falta De invigilancia De la Junta No creo que cada vez Es más necesaria esta ley ¿Va asumir la consejería O usted señor consejero Algún tipo de responsabilidad Política Por el daño Que se está haciendo A sectores? Reitero Que en esta consejería Creemos Lógicamente La presunción De inocencia En el trabajo De nuestros veterinarios Y en el de todo Un sector Que ocupa El tercer puesto Del censo estatal De ganado porcino Somos el segundo exportador Del mundo A nivel de España Y no permitiremos Que sea un sector Demonizado Por los intereses De aquellos Que quieren acabar Con el consumo de carne Además En este sentido El consejero de Agricultura Ha avanzado Que Castilla y León Comenzará a exportar Carne de ovino A China Gracias A las buenas experiencias Que hay Que existen En porcino Y en vacuno Ayer comía El señor Planas Con el embajador En España De China Y lo hacemos tan mal Que cuando vaya La semana que viene A China El embajador Vendrá a Castilla y León Porque lo siguiente Que vamos a exportar A China Es ovino Porque hacemos tan bien El porcino El ovino Y en este caso El vacuno Que los chinos Siguen comprando A pesar de ustedes Gracias Y la denominación De origen rueda Ocupa de nuevo La segunda posición En el conjunto De los vinos tranquilos Sin burbuja Con denominación De origen en España Con independencia del color Con una cuota de mercado Que ha subido De un 14 a un 14,5% El año pasado Además Sigue manteniendo El primer puesto En el segmento De vinos blancos De calidad Con un 42% De cuota de mercado Así lo pone de manifiesto El último informe De la consultora Nielsen Respecto al comportamiento Del mercado Del vino tranquilo En España Durante el año pasado Y ahora sí Ya nos vamos A la jornada de campo De KWS Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad Informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Para estar al día Vive el campo En Vive Radio Y la empresa KWS Ha abierto a los agricultores Sus campos de ensayo De simancas En Valladolid Su tradicional jornada De primavera Para conocer Las novedades En torno a cultivos Como la remolacha Colza Centeno Otros cereales Y también Este año Un campo experimental Sobre cultivos De cobertura O secundarios Que se siembran Antes del cultivo principal En la jornada Pudimos hablar Con Mariano Bofeli Que es el manager De KWS En España Que nos explicaba Así El contenido De los ensayos De esta multinacional En este campo Ya es algo Que se está haciendo Un poco Digamos Costumbre Es un campo experimental Que tenemos En la localidad De Simancas Que hace ya Unas 4 o 5 campañas Que venimos Este Sembrando Y desarrollando Acá Todo lo que es Las novedades Que tenemos En genética Por un lado Siempre hacemos Una jornada En esta fecha Para mostrar Los cultivos De inicio De primavera Como es la remolacha Y los cultivos De invierno Como el centeno Y la colza Y luego Hacemos otra Jornada De otoño Donde ahí Mostramos Principalmente Los cultivos Como el maíz Sorgo Girasol Y las novedades Que tenemos En ese En ese Sentido Los principales Pilares De esta jornada Sobre todo Son el cultivo De remolacha Que es el principal Cultivo De cabo de Olese En España Tenemos El cultivo De colza El cultivo De centeno Híbrido Y la novedad Para este año Son los cultivos De cobertura Esta empresa Se dedica Al desarrollo Y mejora De variedades A partir De la investigación Genética Así que Lógicamente Están pendientes De los avances Normativos Que se produzcan Sobre las nuevas técnicas De edición genética Obviamente Que sería Muy bienvenido Eso es lo que Permitiría Es lograr Un mayor Progreso genético Sobre todo Como decía antes De las especies Que nos interesan Cultivar En menor Periodo De tiempo Si Y desarrollar Sobre todo En el Por lo menos En el En el contexto Actual Que tenemos Con todas las Restricciones Que hay cada vez más De productos Fitosanitarios Tenemos que desarrollar Nuevas variedades Que sean tolerantes A las nuevas Condiciones de producción Si Estrés hídrico Si Que sean Competitivas Con las malas hierbas Que sean Tolerantes A la afección De plagas Como las enfermedades O tolerantes A las plagas De animales O sea De insectos Principalmente Entonces Desde ese punto De vista Lo que aportaría Bueno Sería grandes progresos Como digo En un tiempo Más acotado Este De las especies Que ya venimos Mejorando Quiero aclarar Que eso Es una gran Ventaja Que nos Diferencia De otras Compañías Que nosotros Nos dedicamos Solamente A lo que es El mejoramiento Genético O sea No trabajamos En ningún Otro segmento Dentro del sector Entonces Nuestro foco Está puesto Eso Por eso Somos una De las Empresas Que más Inversión Realizamos En Investigación Y Bueno Los resultados Se van viendo Año Año Tras año En los diferentes Mercados En los cuales Estamos Presentes Una de las Novedades De este año En estos Campos De ensayo Se refiere A las Posibilidades De los cultivos De cobertura También llamados De servicio Que se levantan Justo antes De sembrar El cultivo Principal Y dependiendo La finalidad Que se busque En el sistema Bueno Pueden aportar Desde lo que es La mejora De la condición Física O química Del suelo El poder Competir Con Con Determinadas Malas Hierbas Que pueden Tener una Mayor presencia O una Mayor incidencia En determinadas Zonas Este También Digamos Hay Este Como es Algunas De las mezclas Porque en definitiva Son cultivos Multiespecies O sea Lo que se hace Es buscar Las características Favorables De cada una De estas especies Que pueden ser Leguminosas Crucíferas Graminias Por ejemplo Incluso Para aquellas zonas Donde hay problemas De nematodos Básicamente Porque lo que nos permite Es tener el suelo Siempre vivo O sea Salimos de un cultivo Nos metemos Con un cultivo De cobertura Entramos a un cultivo Nuevo Entonces El suelo Está en permanente Actividad Toda esa microfauna Que hay debajo De nuestros pies Está en permanente Actividad Las raíces Están creciendo O sea Los exudados Radiculares Aportan Desde nutrientes Y sustancias Que actúan Digamos Tienen diferentes Actividades Físico-químicas Con Bueno Con diferente finalidad Como dije antes Francisco Valencia Delegado de KWS Nos ha explicado La composición De las mezclas De especies Utilizadas En este ensayo De cobertura Aquí hemos querido Presentar dos mezclas Una es una mezcla Que está libre De leguminosas Que las sembraríamos Unos 15 kilogramos Por hectárea Compuesta por lino Facelia Bueno Y otras especies Como puede ser la avena La otra mezcla Al contrario Predomina las leguminosas Tenemos ocho especies Destacando tres tipos De tréboles Una beza También tenemos Algo de lino Facelia Bueno Sobre todo Son especies Que combinan Distintos sistemas Radiculares Como puede ser Una raíz pivotante Y una raíz fasciculada También nos ayuda A penetrar más la tierra A cubrir más rápidamente Se busca un poco Que sean especies Adaptadas a la zona Y que encajen Por el ciclo Que queremos tener aquí Uno de los usos Más interesantes De los cultivos De cobertura Se da En los leñosos En esas cubiertas vegetales Que poco a poco Van cogiendo auge Bien Para cultivos leñosos También estas cubiertas Vegetales Estos cultivos de cobertura Están muy desarrollados Especialmente en otras zonas Que compita o no Depende mucho Del cultivo que tengamos Y la especie que seleccionemos Al final tenemos que intentar Que esta cubierta O bien por su ciclo O bien como la eliminemos Termine Cuando el cultivo Tenga un mayor momento De necesidades Es decir En el momento Que más evapotranspiración Tenga más necesidades de agua Esta cubierta O bien la eliminas tú O por su propio ciclo Muchas veces ya finalizado Y vamos a escuchar ahora La conversación Que manteníamos Con Ángel González Del Brío Él es encargado De la producción De centeno híbrido En esta compañía En España Los ensayos Se están centrando En obtener Centenos de ciclos Más cortos Que incluso Se pueden sembrar En febrero o marzo Sin que se resienta En exceso La producción El año pasado Ya presentamos En la jornada Más KWS Primavera Presentamos el primer Centeno híbrido De primavera Que se va a comercializar En España Ya empezamos A comercializar La campaña La campaña pasada Y ahora vamos a presentar Novedades O avances En cuanto a estos ciclos De primavera Tenemos en el campo Aparte de ciclos Alternativos Que podemos calificar Como alternativos Para una siembra Desde noviembre Hasta febrero Y ahora Tenemos también Probando Testando variedades Híbridos De primavera Por primavera Por lo que Podemos sembrar Hacer una siembra Mucho más tardía Son ciclos más cortos Que se adaptarán A toda la zona De la península Es decir A la zona sur La zona de Andalucía Nos quedamos un poco Largos en ciclo Pero con estos ciclos Vamos a poder abrir Esta superficie También Este área ¿De qué fecha de siembra Estaríamos hablando Para estos nuevos ciclos? Para estos nuevos ciclos Podemos sembrar Desde diciembre En adelante Hasta marzo Finales de marzo ¿Vale? Ahora mismo Estamos comprobando Diferentes ensayos Tenemos en esta parcela Tres fechas de siembra Una de noviembre Donde estamos testando Todos los híbridos De invierno Primavera Ciclos cortos Y luego los nuevos Los centenos enanos Que son centenos Con alta producción Con muy alta producción De baja talla Esto lo hemos replicado En tres fechas De siembra diferentes Noviembre Febrero Y marzo Para ver Hasta dónde podemos estirar Cada híbrido Cada tipo de híbrido Y en este campo Con estas tres fechas Ya diferentes ¿Se observan diferencias O hay similitudes Pese a esa diferencia En la siembra? Sí De hecho Podemos ver en el ensayo La siembra de febrero Hemos sembrado híbridos De invierno Para comparar Para hacer la comparación Estos no han Ni siquiera han entallado O sea No van a tener espiga No van a espigar Entonces podemos ver Esa diferencia Para esas fechas tardías Que el centeno Tanto el allocator Que es el que tenemos Ahora como comercial Como los ciclos nuevos Que van a venir Ciclos más cortos Podemos sembrarlos En fechas mucho más tardías Y responden bien En producción Obviamente Los ciclos alternativos Los ciclos de primavera Alternativos Son ciclos medios Que en una fecha tardía Desciende Y se ve una notable Diferencia de producción Descenso de producción Con los híbridos nuevos De primavera Los de ciclo corto Podremos hacer Una siembra más tardía Mes de febrero Marzo Incluso Y no tener esa diferencia De producción ¿Qué cifras de producción Estamos hablando Para el centeno Para estas variedades? Vale Como sabéis El centeno Es una planta Muy rústica Que se siembra En terrenos pobres En terrenos donde No hay una alta capacidad De producción Pero bueno Estos centenos Nos entran también En terrenos más fuertes Terrenos más productivos Y nos movemos Dependiendo de la zona Pueden ser De 2000 kilos Hasta tope De 7000 kilos Que hemos sacado En estos ensayos 2000 kilos Para zonas Pobres Zonas marginales Digamos Y luego Para las zonas Donde tenemos Un potencial De producción mayor Competimos Con el trigo Y con la cebada Con estos nuevos híbridos ¿Por qué se busca Un centeno De una talla más baja? ¿Qué beneficios Aporta para el cultivo Tener menos altura? Sí El centeno Lo utilizamos Tanto para foraje Como para grano Entonces bueno Hay zonas donde Necesitamos Más producción Para competir Con otro tipo de cereales Como el trigo Y la cebada Entonces Estamos ensayando Variedades Que son mucho más productivas Para competir Y superar Estos cultivos Para competir Con el cebada En grano En grano En grano La talla más baja Aparte nos aporta Una Menor Menor caída Menor vuelco De la planta Entonces bueno Hay zonas donde Se estira mucho El centeno Donde la talla Se alarga mucho Entonces lo que Se vuelca El centeno se vuelca Y lo que conseguimos Es que Cuando está Cuando está granando No termine de granar Al volcar Luego una difícil recolección Entonces perdemos producción Por último La situación La situación Del cultivo De centeno En Castilla y León No sé si sabes Decirme Si se está Sembrando más ¿Cuál es un poco La situación De este cultivo En la comunidad? Sí Como le he dicho Es un cultivo Que se utiliza En zonas En zonas pobres Principalmente Podemos abrir Nuevas zonas De cultivo Terrenos más Más fuertes Terrenos más productivos Entonces bueno Creemos que La perspectiva Es de crecida Pero también Depende un poco Del año Depende de las producciones Del año anterior Si el agricultor Se anima No a sembrarlo Pero hay zonas Donde La verdad Que el centeno Se comporta De una manera Extraordinaria En el norte De la comunidad Por ejemplo Donde siembran Centeno La mayor parte De las rotaciones Es el cultivo De centeno Y por último Vamos a escuchar La entrevista Con Javier Fuertes Responsable De remolacha En KWS La empresa Ha desarrollado Este año Distintos campos De ensayo De remolacha Variedades Diferentes tolerancias A los problemas Pero la principal Novedad Ha sido Un campo De siembra Otoñal La remolacha Ahora ya está Espigando Y estaría lista Para su cosecha El interés De este proyecto Radica En que estaríamos Hablando De un cultivo Que no haría falta Regar Con menos problemas En la cosecha Bueno Los detalles Nos lo va a contar Javier Fuertes Que antes Nos ofrece Una visión global De todo el campo De ensayo Bueno Tenemos Cosas muy interesantes Tenemos primeramente Un ensayo Que ha hecho Bayer Con productos nuevos De insecticidas Un poco pensando En la sustitución De los neonicotinoides Y básicamente Es un producto Que es posible Que esté el año Que viene Ya en el mercado Que se llama Buteo Y bueno Será la nueva Fórmula Que venga En la pildoración En principio Lo primero que se ve aquí Es buenos resultados En contra pulguilla Y contra los primeros Ataques de pulgón Aunque la verdad Es que no va a tener La larga persistencia Que tenían los neonicotinoides Pero bueno Va a ser mucho mejor De lo que tenemos Hasta ahora Es una semilla Que digamos Que ya viene preparada Para responder A sus ataques Sí exactamente O sea Igual que el agricultor Estaba acostumbrado Ya a tener la semilla Con el poncho beta O con el gaucho En el pasado Ahora vendrá Con este nuevo producto El buteo ¿Qué más campos? Tenemos también Otro campo Realizado en colaboración Con AICRA Que son nuevas pildoraciones Puesto que Un poco la idea De la agricultura europea Es ir caminando Cada vez Hacer menos productos químicos Y en este caso Tenemos aquí Unas Veintitantas entradas Diferentes De productos biológicos En la píldora Para analizar Hasta el Aquí se ha medido Sobre todo El efecto que tiene La emergencia Para buscar los productos Con más efecto En acelerar La emergencia Pero también Se van a llevar A cosecha Para ver si Hay algún rendimiento Final En la remolacha En el cultivo De la remolacha Porque Muchos de estos productos Crean Microrrizas En las raíces Y eso Favorece la absorción Del fósforo Sobre todo Y de otros Fercilizantes Microorganismos beneficiosos Que ya van incorporados Digamos En la semilla Para actuar Desde el principio Con la planta Con la remolacha Si, viene ya En la masa De la píldoración Para que el agricultor No se preocupe de nada Y luego tenéis también Ensayos de diferentes variedades De la casa KW Si, tenemos Es muy interesante ver Las variedades nuevas Con viso Con alta tolerancia A la cercospora Tenemos especialmente Tres variedades Bastante nuevas Aunque ya se han vendido Este año Que es Es mar rosada Es mar pepeta Y es mar materia Una nueva de nematodos Y las tres Están a un nivel Excepcional En tolerancia A cercospora Además de ser Tolerantes al conviso Que es un poco Lo que está demandando El mercado Puesto que cada vez Tenemos menos productos Para aplicar Y cada vez Vamos a tener menos Eso va a ser así Bueno y vemos ahora También un campo De ensayo Muy interesante O muy curioso Porque aquí Cualquier remolachero Que lo vea Dirá Esto se os ha ido a flor ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno Este es un ensayo Que hemos hecho También en colaboración Con Aincra Y con Azucarera Para ver variedades Si es posible Hacer una siembra Otoñal De remolacha Puesto que Parece que vamos Con inviernos Cada vez más cálidos Y bueno La realidad Es que Es posible Y lo único Aquí tenemos Tres fechas de siembra Para hacer Tres fechas de arranque También Y tres variedades Diferentes Con diferente tolerancia Al espigado Y bueno La primera siembra Está casi Espigada al 100% Pero también La variedad más tolerante Al espigado Pues tiene bastante menos La primera siembra Es del 7 de septiembre Una siembra Súper temprana Tenemos otra siembra Que es a final de septiembre Primeros de octubre Que ya tiene bastante menos Y tenemos una última siembra Que es a primeros de noviembre Final de octubre Primeros de noviembre Que casi no tiene espigados Entonces Esas variedades Ahora mismo Pueden tener ya Del orden de 50 toneladas Y bueno Puede ser un cultivo interesante Todavía En este mes Tienen que hacer Otras 15 o 20 toneladas más Entonces puede ser Un cultivo interesante Si se llegan A conseguir Las 60 70 toneladas Porque es un cultivo Muy barato Que no hay que regar Sería más o menos Como una colza De otoño Sembrarla Cuando la colza Y cosechada también Antes del verano Con muy buenas condiciones De arranque Pueden entrar Los camiones en la tierra Sería un ensayo O sea Una prueba interesante Y bueno Si hay una superficie mínima Por supuesto Para que se pueda abrir Una fábrica Pues seguramente Se podría hacer Claro Esta cosecha Sería para producir azúcar Con esa remolacha Con menos toneladas Que una campaña Normal Habitual De un ciclo Al que estamos acostumbrados Pero claro Aquí La sembramos en otoño Aprovechamos todas las lluvias Del invierno Y de la primavera No hay que regar Y cuando se cosecharía Bueno La cosecha Aquí en principio Hemos hecho tres fechas de siembra Una muy temprana Que ha sido La hicimos la semana pasada La primera quincena de mayo La idea es hacer un arranque cada mes O sea La próxima O sea Ya habéis hecho un arranque Sí Ya hemos hecho un arranque El siguiente arranque Va a ser A mediados de junio Y haríamos otro A primeros de julio Ese sería Llevarlo más allá de julio No tiene mucho sentido Porque ya la semilla Ya está madura Está verde Y ya puede ser viable Entonces hay que mantener El campo Justo hasta que Que los espigados Estén verdes Y se puedan eliminar Al desarrollarse En ese ciclo de invierno Y de primavera Por ejemplo Para temas de enfermedades Tenemos menos problemas Pues la verdad es que sí Porque por ejemplo Los tratamientos de cercospora Desaparecen Porque no hay todavía condiciones Para la cercospora La cercospora va a empezar Como muy pronto A final de junio Entonces es justo Cuando se va a cosechar Esta remolacha Entonces la cercospora Se eliminaría Lo que sí hemos visto Que hay una gran diferencia Entre la siembra temprana De septiembre La de primeros de septiembre Y la del resto Porque en septiembre Todavía hay muchos pulgones Y la primera siembra Está muy afectada De amarillez Entonces Eso sí que habría Que tener cuidado Quizá dar algún tratamiento A la siembra Contra pulgones Un insecticida Para tratar De evitar esto Pero las otras siembras La siembra Por ejemplo La de noviembre Ya está completamente verde No tiene ningún ataque De amarillez Incluso hay variedades ahí Que no están espigadas O sea Que podría ser una opción Muy interesante Tanto para Azucarera Como para Acor Acor también está interesado Y también va a hacer Sus propias pruebas Para el año que viene Entonces bueno Quizá en el futuro Podamos ver esta doble campaña Que también serviría Para rentabilizar las fábricas Por supuesto Y también para abaratar El cultivo de la remolacha Con menos agua Menos productos Y yo creo que es una idea interesante Una última cuestión O dos últimas cuestiones No sé si esto se está haciendo En algún país europeo Y ¿Cuántos años vais a ensayar esto? ¿O cuántas veces vais a ensayar esto? Antes de tomar una decisión De si es viable o no Bueno En otros países Casi es un proyecto Que quedaría delimitado A los países De siembra primaveral Del norte del Mediterráneo Porque en el sur del Mediterráneo Marruecos Túnez Egipto Se siembra la remolacha en otoño Y ya se siembra en otoño O sea Se hace la siembra otoñal Pero esto sería Para países con invierno Relativamente Suaves Entonces En esas condiciones Por ejemplo Alemania Bélgica Holanda La remolacha en Francia Que está al norte de Francia Ellos No tienen las O sea Nosotros tenemos temperaturas Tan bajos como yo Este año Este campo Ha soportado Siete grados Bajo cero Este invierno Pero la diferencia Con Bélgica O con Holanda Es que ellos tienen A lo mejor Una semana Que pueden tener Mínimas de un grado Bajo cero Durante siete días Y eso acabaría con la remolacha Por si se congela el suelo Es un problema Y podría acabar la remolacha Aquí se han perdido Sobre todo la última siembra Porque las heladas de diciembre y enero Fueron fuertes Pero bueno La remolacha Lo ha aguantado bien Pero bueno No hemos llegado A esa semana larga Por ejemplo La semana Con esas temperaturas Por eso casi esto Sería un proyecto Muy interesante Para España Para el sur de Francia Para Italia Para Turquía En ese sentido Sería esa franja Donde se podría hacer Esta doble campaña De remolacha ¿Años de ensayo? ¿Cuándo se puede tomar la decisión? Bueno Si los resultados salen bien Y esto se puede disparar No sabemos Pero Pero bueno La decisión final Es por supuesto De la industria Acor y Azucarera Son los que tendría que decir Si tienen capacidad Para hacer esto O Qué número de tareas mínimas Se necesitan Para llevarlo a cabo Pero bueno Hay que hacer el proyecto bien Presentar bien los datos Cuánto se pierde por el espigado Cuánto se gana Cada semana Que se deja la remolacha Cuánto se pierde Por dejar más tiempo La remolacha Y que se espigue Hay todavía muchas dudas Que hay que resolver Y ahora aquí en Vive el Campo Hablamos de maquinaria agrícola Con Daniel González De agromaquinaria.es Y agriocasion.com Daniel Muy buenos días Buenos días Jaime La empresa Maschio Gaspardo Ha inaugurado en León El primer Full Line Store Lo decimos así en inglés Porque además Todos los que trabajáis En el sector De la maquinaria agrícola Os gusta hablar en inglés ¿De qué se trata? Daniel Bueno Gustar a todos Todos No nos gusta Nos tenemos que adaptar Hay que adaptarse Eso es Pues mira Maschio Gaspardo Va a iniciar Habíamos hablado En otros programas En otros programas Anteriormente De la nueva línea De Maschio Gaspardo Que lo que iba a intentar hacer Es distribuidores Que ya tiene Conseguir que esos distribuidores Posterioran Una tienda más grande Una distribución más grande Y que cualquier agricultor Que asistiera a esa tienda Fuera capaz de ver Prácticamente Toda la gama Que tiene De Maschio Entonces La primera que se ha inaugurado Ha sido Aquí en León Tenemos la suerte Que ha sido aquí en León La primera vez Que me toca inaugurar algo Y es al lado de casa No he tardado Más de 10 minutos ¿Tuviste que cortar La cinta de inauguración? No, no suele ser así ¿Tuviste que cortar La cinta de inauguración? La inauguración ¿Sí? Sí, sí Estamos en la inauguración El día anterior Nos invitaron a cenar A todos los medios Y al día siguiente Pues estuvimos en En Ferreras Que además también tiene Una distribución En Valladolid Pues estuvimos en En la tienda Que han abierto Bueno, la distribución No es una tienda Porque es realmente gigante En el que podemos ver Toda la línea completa De Maschio Además asistió Mirko Maschio Que es el presidente Maschio Gaspardo El actual descendiente De los fundadores Y bueno Pues Ferreras Es un Es un referente En Castilla y León Para la maquinaria agrícola En concreto Para los aperos Y después Maschio Gaspardo Que anteriormente Eran Por un lado Eran Maschio Y votado a Gaspardo Y que tenían Dos líneas diferenciadas De producto Y que actualmente El año pasado Encima Ya nos lo comunicaron Perdón Este año Encima Ya me voy al año pasado Este año Encima Pues han conseguido Pues al final Que Ferreras Sea la primera tienda Full Line Store De España Y una de las principales A nivel europeo Y entonces En este concesionario En esta tienda Se pueden ver Toda la gama De productos De Maschio Gaspardo Y no sé Si también Si se va a trabajar En temas de formación O que los propios Agricultores puedan Incluso probar Y ver Cómo trabajan Estos equipos Eso es Si lo que van a tener Es una especie De aula En el que Aparte Pues vamos a Tener Aparte de tener Todo lo que podría ser Un modelo de venta Al por menor Como puede ser Recambios Y como pueden ser Los propios Los propios Aperos Van a tener un aula En el que van a poder Especializarse En cualquiera de las máquinas Que allí nos encontramos O sea Van a saber Es una sembradora Que al final sabemos Que tiene muchos parámetros Que optimizar Un arado Cómo trabajar con ellos Todo esto Lo van a poder ver Dentro del aula De ferreras Bueno pues eso es En ese aula De ferreras En León Y antes de despedirnos Daniel En seis meses En siete meses Pues una nueva edición De la feria agraria La bienal Que se celebra De maquinaria agrícola En la feria De Valladolid Ya comienzan Los preparativos Esta es la octava edición Recordemos que el año Que hay cima No hay agraria Y el año Que hay agraria No hay cima Cada dos años Hay cima Y cada dos años Hay agraria Y se van intercalando Este año En 2025 Será del 28 Al 31 de enero Como otra La octava feria En Valladolid Y una de las más importantes Actualmente En Castilla y León Junto con Salamanca Son las dos ferias De referencia Evidentemente La feria de Salamanca Está mucho más enfocada A la ganadería Y la feria de agraria De Valladolid Está mucho más enfocada A la agrícola Es la mejor feria Digamos en Castilla y León Para el tema agrícola Bueno ahí tenemos Esas dos citas De referencia En Castilla y León La de Salamanca Y la feria agraria De Valladolid Que será del 28 Al 31 de enero Ya de 2025 Daniel González De 2025 Eso es Daniel González De agromaquinaria.es Y agriocasion.com Hasta la próxima semana Buenos días Buenos días Jaime Nos despedimos Nos despedimos Echada también Echada también Antes del verano Con muy buenas condiciones De arranque Pueden entrar Los camiones En la tierra Debate en las cortes Sobre la polémica Granja de porcino De Arauzo De Torre En Burgos El PSOE asegura Que se está dañando La imagen de Castilla y León Y el consejero de Agricultura Afirma que la imagen No debe ser tan mala Porque en breve Comenzará a exportarse También carne de ovino A China Ayer comía el señor Planas Con el embajador En España De China Y lo hacemos tan mal Que cuando vaya La semana que viene A China El embajador Vendrá a Castilla y León Porque lo siguiente Que vamos a exportar A China Es ovino Porque hacemos tan bien El porcino El ovino Y en este caso El vacuno Que los chinos Siguen comprando A pesar de ustedes Gracias La denominación De origen Rueda Ocupa de nuevo La segunda posición En el conjunto De los vinos tranquilos Con denominación De origen En España En el cruce De caminos Del estrecho Donde quedaron Los besos Que recuerdo En el cruce De miradas Se perdieron Todas las ganas De continuar Nos dejamos Pues hasta aquí El programa Vive el campo La cita de cada día Con la actualidad Del sector agroalimentario En Vive Radio Regresamos mañana Puntuales A las 7 y 10 de la mañana Un saludo De Carlos Monsalve En el control técnico Y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada A todos los que vais A disfrutar Hoy del campo Muy buenos días Y ahí crece Como tu piel Resalada Hoy floreces Resucitas Otra vez Resalada Reverdece Viera amada Yo te quiero Yo te quiero Gracias.